Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, acá empezamos la semana con mis colaboradoras, Sabrina, que las va a recibir, Silvia, nuestra técnica en color, y Eva, esperándolas para atenderlas como de costumbre y mimarlas. En casa, ahora que no pueden concurrir mucho a la peluquería, ofrecerle hidratamientos de botox para hidratar el cabello, que es muy necesario, sobre todo en esta época, que seguro que ya le estaba haciendo el calor solas en su casa, entonces con un tratamiento de botox y ácido y anulónico, lo que hacen es restaurar la fibra e hidratarla. También les puedo ofrecer queratina, tratamientos de queratina para recorcer la fibra capilar, y los anisados. Estamos trabajando con los tipos de anisados, con forma para las que les gusta, que les quede bien laxio y sin forma para las que quieran, dormir un poco el frizz y darle más estructura. Quiero comentarte, de paso, que podés venir tranquila porque Sabrina te recibe con todos los cuidados, te salen tiza, te ponen alcohol en gel. Tenemos todo lo que necesitamos para trabajar protegiéndolas a ustedes y protegiéndolas a nosotros. Trabajamos con los barricos y además, algo muy importante, tenemos el espacio para respetar el distanciamiento social. Si necesitan que hagan algún diagnóstico online, me escriben en ese teléfono, nos ponemos de acuerdo en un horario y yo les ofrezco ese servicio, además de lo que hacemos en el salón. Aprovecho también la oportunidad para comentarte que para que puedas vivir esta experiencia que estás viviendo a través de la pantalla en nuestro salón estilo René, vamos a alargar un sorteo. ¿En qué consiste justamente en eso? Un día de spa, lo que vos quieras, lo que necesites hacerte. ¿Cómo? Ingresas a nuestras redes, nos das el like a nuestra historia, la compartís con dos o tres amigas y nos etiquetas. Además también te comento que van a ver otros sorteos de un profesional, un médico esteticista de acá de la zona que también va a estar participando junto con nosotros. Haciendo. Bueno, seguimos acá en la peluquería y en este día que las invitamos a pasar un día con nosotros. Quería aprovechar la oportunidad para comentarles que seguimos enviando los kits de color a domicilio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando pero hay muchísima gente que aún sigue respetando la cuarentena. Entonces para ellas también les ofrecemos llevarle la peluquería a su casa. Y cualquiera de los productos que puedan necesitar, ya un ampugacondicionador, tratamientos, todo lo que a ustedes se les ocurra, se los enviamos a domicilio. Bueno, y llegamos al final del día. Espero que para ustedes esta experiencia de haberlas invitado a nuestro salón haya sido tan buena y satisfactoria como para mí venir a trabajar todos los días y atenderlas. Y nosotros acá tenemos suficiente espacio como para mantener la distancia social y que mi equipo y yo las vamos a cuidar hasta último momento. Así que las espero cuando ustedes quieran. Se comunican con nosotros para un turno. Acuérdense que eso también es importante que a la peluquería hoy hay que resistir con turno. Quiero aprovechar el momento para mandarle un abrazo a mis colegas deseándoles que también tengan mucho éxito en esta vuelta al trabajo y a Elizabeth. Un cariño enorme. Nos vemos en la próxima.